Desde pequeña he tenido un sueño, no ha sido fácil. El camino en ocasiones se tornó difícil, pero con el apoyo de mi familia y personas que siempre creyeron en mí, he logrado mis objetivos. Cada partido fue un desafío, cada gol una alegría inmensa y cada vez que defendí esta camiseta lo hice con el alma. En este momento me doy cuenta de que mi mayor triunfo ha sido estar en el corazón de cada una de las personas que me ha apoyado, que ha celebrado conmigo desde la cancha, las tribunas y cualquier lugar del mundo. También me llena de orgullo saber que mi trayectoria ha servido de inspiración para cada niña que comparte esta misma pasión. Ahora sé que los sueños se cumplen, es hora de cerrar este capítulo, pero quiero que sepan que llevo cada recuerdo, cada abrazo, cada momento vivido aquí grabado en mi corazón. Llevaré siempre con orgullo haber sido parte de esta familia y de esta historia. Gracias por todo América del Cali. Me despido con la certeza de que este no es un adiós, sino un hasta pronto en mi historia. Los llevaré siempre conmigo. Gracias por todo el cariño y los momentos inolvidables. Me voy a cumplir un sueño de jugar en el exterior, de seguirle abriendo la puerta a tantas niñas que sueñan con un estilo de vida a través del fútbol. Me voy, pero me llevo en mi corazón a cada uno de ustedes.